RCG Noticias La idea es que recorra todas las colonias de todo mi distrito y también decirles que mi casa de gestión estará abierta de lunes a jueves como lo ha hecho durante toda mi gestión y ahí tendremos o tenemos la farmacia bajo costo, el médico, el servicio de enfermería, el psicólogo, los abogados y pues a seguir trabajando, seguir trabajando con esta gran responsabilidad que se me dio como legislador.